Dede sound strict, emona Aye mi go Gel ya mi lovin' you, lo n'le va blomi Suppose you stop long way, save me, still lovin' you Mi no be less, ay le wa you, embestea Reza wanya, ay le wa mi no giamalia Mi no be like the soul, mi need long loose line now Dede sound stiff, emona Del enge loo space loong you, boy, stop inside lo le wa Way na tay mi bin sodong ispelan na' aait Meri mi tirim you, long had do mi Dudak puni mi watan warib long a'ste Way na mi talung so si, ay am sorry Way na tay mi bin sodong ispelan na' aait No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!